El balance, ya te diría no provisorio, es que este año se ha incrementado enormemente la presencia de distribuidores y productores extranjeros. El año pasado estábamos en unos casi 500 y este año hemos llegado a 900. Lo que quiere decir, tomando una frase de la revista Barayete, que es la revista especializada para la industria del cine, dice que hoy Ventana Sur, salvando las distancias, forma parte de la agenda de los compradores como lo forman Berlín, el mercado de Berlín y el de Cannes, y Toronto, perdón. Lo que para nosotros es una exageración, pero según ellos, salvando las distancias, bueno, ya se ha consolidado como el mercado más sólido de Latinoamérica. Antiguamente, hasta hace unos años, las películas que circulaban en el mundo argentinas eran las películas que estaban dentro de los festivales. Un festival provocaba que una película hiciera después algún recorrido en salas. Hoy, con Ventana Sur, después de estas cinco ediciones, los compradores internacionales encontraron que hay otro cine, que hay un cine, que existe el cine de aventuras, las comedias, el drama, de películas que de pronto no entran dentro de los parámetros de los festivales, que buscan más un cine de autor, más un cine experimental, pero encontraron que había un cine donde iba mucho público a ver, lo que pasó, no sé, este año, Corazón de León, por ejemplo, y empezaron a atender ese cine. Esos vasos comunicantes generaron que la coproducción entre Argentina y Brasil se ha incrementado enormemente. Ya hay cinco películas de los últimos tres años, dos años en coproducción, cosa que con Brasil prácticamente no existía la coproducción, y hay ya en estado de comenzar en preproducción y algunas ya en rodaje, hay seis películas más. No, Ventana lo que ha hecho también es el vínculo entre los productores, que los productores de la región se conocieran más, y eso ha provocado también muchas más coproducciones. Es un año muy extraño porque tenemos muchas personas que vienen de todo el mundo, que es, por supuesto, la fina razón de Ventana Sur, y realmente todos los distributores y muchos productores también que vienen son muy contentos de los encuentros que se hacen acá, y también los películas, el primer corte, que son las películas en construcción, que vamos a darle el premio hoy. Eso es muy interesante. Para Canes es una relación muy importante con Inca, en Ventana Sur, y también estaba una razón porque muchos productores y personas de América Latina vienen en Canes. y en Canes la presencia de Latinoamérica es más importante de 40% desde 5 años. Entonces, Ventana Sur realmente tiene un efecto en la presencia en Canes. Eso para nosotros es también una relación con mucha fuerza y muchos amigos acá.